Hola, hola chicos y chicas, muy buenos días, tarde, noche, ahora que me esté viendo, bienvenidas nuevamente al canal, me presento, mi nombre es Quema. Hoy les traigo una sencillita decoración, ya ven que les estuve diciendo que íbamos a decorar la cocina, así es, quédense conmigo. No lo había hecho porque estaba pensando hacer una decoración mexicana, pero chicas, ya no me da tiempo, así que mejor vamos a decorar de otoño. Quédense conmigo y comenzamos. Saben que estamos decorando con el color naranja y pues estamos agregando cositas que tenemos el año pasado, así que vámonos a la cocina, mis chicas y mis chicos, síganme a la decorada. Listo, chicas, ya veron, ya se aprecia un poquito más. Se ve bonito, me gusta. Y seguimos con la parte de acá abajo, acomodando y limpiando. Miren muchachos, estoy aquí apurada cosiendo porque quiero poner las cortinas de mi cocina. Tengo esta tela de hojitas y una vez la voy a ocupar, aprovecharla que son como hojitas otoñales, vean, tienen los tonos. La iba a poner blanca, pero ya ven que la pared luego es blanca y como que se pierde. Dije, voy a ver cómo queda esta. Luego les muestro, ya me urge. Bueno, les muestro. Como pueden ver, ahí en mi charolita de dos niveles, estuve agregando, está todo lleno ahí. Estuve agregando lo que estuve pidiendo en Temu y ese zorrito que cuando ya pasó la temporada lo compré hace un año que me costó, creo, 40 pesos. Después lo estuvieron rebajando, 40. Miren, ahí está. Ahí lo agregué. Estas cositas que estuvimos pidiendo en Temu. Esa ardillita chiquitita ahí. Y mi nomo que les decía que no me había llegado. Del otro, como el de limones que nunca me llegó. Este sí me llegó, acuérdense que se los mostré. Y otra ardillita ahí pequeñita. Una calabacita con otra ardillita pequeñita. Yo ya avancé, chicas, porque luego se me es difícil. Ahí está la tablita. Y todo esto nada más está aquí en mi, este, en mi charolita de dos niveles y una guirnaldita que tengo del año pasado. Esta guirnaldita ahorita se las muestro al otro lado y unos rodillos que yo estuve haciendo también. Ahorita se los voy a mostrar. Bueno, muchachas, les muestro esta corona que la estuve comprando en Temu. Me salió como en 130 pesos, 129 y cacho. Por eso les digo 130. Me gustó mucho por los tonos que tiene. La hojita es como de, es plasticada, chicas. Porque si se ensucia la podemos lavar, no hay problema. Mide aproximadamente 40 centímetros. Por ahí les voy a dejar el, el enlace por si quieren. Miren aquí ya mi pared y luce bien bonita. Ahí ya puse una tetera. Arriba una jarra. Perdón, una jarra. Yo estoy con mi tetera. Y estas casitas y esa charola siempre la tengo ahí para que no se vea todo regado. Y las casitas y el banquito allá con la calabaza. Vamos. Yo ahora no me voy a poner ahí. Ya quiero que ustedes vean. Porque luego desenfoca, chicas. Vean. Esos tapetes son del año pasado. chicas, no crean que mi piso está sucio. Lo que pasa que lo pegaron con cemento gris y así se ve. Por más que le he querido poner blanquito, no, pues no se puede. Así ha estado desde que, desde que me mudé así. En unas partes le he rascado, pero en otras no he podido. Como saben, aquí tengo esta otra tarja que se lavan aquí también los trastes, pero ocupo más la otra que está ahí enfrente. Yo ya adelanté para no hacer tan largo el videíto, ya nada más les voy a ir diciendo. Miren, ahí dejé mi gallina. Ya la voy a ir a guardar, yo creo, porque no me gusta ver tanta cosa. Miren, ahí estuve dejando de cucharero esa pellotita ahí en color naranja. Estamos con los colores naranja. Miren, aquí puse la sal. Vean, ahí está la sal. Este es de copel, es un alajero o puede ponerlo como una vela o como quiera, pero yo lo quise para mi sal, me gustó. Ahí agregué la tablita que estuve yo haciendo. Vean qué bonita mi aceiterita, pero para que no se vea, se me ensucie de grasa o algo le puse esa cosita ahí. Se la voy a mostrar para que la vean. Vean, para que no se llene de grasa. Y puse esta así. Ahí dejé los cuchillos y un gnomo chiquito, una nena noma. Le digo yo, una nena. Ahí. Ahí arriba. Estuve dejando esa canasta que es de temo. Vean, ahí está. Esa canastita. Ay, me encanta mi, mi este, ¿cómo la de? Yo le digo encimera, pues no es encimera. Miren, ahí dejé esa charola que es de pichón, porque recuerden que tengo un contacto. A veces pongo la tabla, pero con esa charola que me la traje de pichos que tiene una calabaza, ahí la estoy tapando, por eso la pongo ahí, chicas. Aquí dejé una tablita en la estufa. Ya vieron aquí cómo está de... que se me quemó. Ya mero le voy a volver a cambiar el papel. Pero es muy poquito. Ay, ya me dio hipo. Miren, esta vela yo la estuve haciendo, muchachas. Esta yo la estuve haciendo. Derretí unas velas y la vaciamos en un tarrito de los de prichos que venden ahí. Ahí está mi calabaza que me encanta mucho. Voy a tratar de apurarme. Ahí estuve agregando mi cuadro. Lo pasé de este lado porque traje otro cuadro, chicas. Me había llegado otro lienzo, pero no se lo había mostrado en el video de compras. No les he hecho. Tengo muchas cosas ahí arrinconadas que no les he mostrado. Ahí estuve dejando esas tablitas y la gallina con huevos que ya casi ni tiene. Y esta tablita. Ay, chicas. Estoy volteando porque se ve la marca del... Vean. Ahí dejé esos rodillos, la canastita y mi machacador para las especies. Vean. Esta bellotita ahí la dejé y el cuadro porque me gusta cómo se ve en esa esquina el cuadro, chicas. Así. Así me gustó. Ya les dije que la canasta chiquita de los ajos la colgué. Siempre les he dicho que mi estufa está bien viejita, pero me está aguantando, chicas. Y pues no la vamos a tirar ahorita. Tenemos que ocuparla. Y ahí está, mire. Nomás que sí le limpia uno los vidrios y queda como empañado. Aquí estuve agregando las toallitas que les mostré en un videíto de compra. Ahí en mi ventana tengo muchas plantas. Se ve largo, chicas. Déjenme lo apago. Espérenme. Les digo que ahí tengo mis plantitas en la ventana. Lo volteé del otro lado mejor. Ahí tengo esas plantas que me encantan. Esas plantas ahí. Tengo un bambú que está ya bien largo ahí afuera que se alcanza a ver. Esa otra planta. Unas suculentas ahí. Ah, no les he dicho que hice las cortinas, chicas. Estuve haciendo esas cortinas. Son de hojitas también. Tienen el color guinda que me gusta y que también voy a estar utilizando. Y hojitas color verde y color como amarillito, café. No sé cómo lo puedan ver ustedes. Y acá tengo la corona que estuve haciendo. Me la traje para acá. Ya ven que se las enseñé ahí en el espejo. Pero aquí me la traje. Espero no moverlas tanto. Ahí la estuve dejando. Y así se mira mi estufa, chicas. Me gusta cómo se ve. Se ve bien bonito. Y los tapetes de temo, como les digo, son del año pasado. Hoy no pedí tapetes, chicas. Dije, no, no, ya, ya, ya. No pedí, dije. Entonces lo ando pidiendo. Tengo mucha compra acumulada de cositas que me llegan en ofertas, chicas. Se las voy a estar mostrando. Estuve haciendo la cortina para tapar aquí también la puerta. Sí, miren. Miren las hojitas y les comparto. Las hojitas, qué color son. Ahí estuve agregando ese tapete. Ese tapete porque son tres. Es ese y son aquellos dos que están allá. No estuve poniendo mucho, pero... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.